Música Nos encontramos en la aldea Yahuasire, en un extremo, en esta carretera de tierra, está el cuerpo de una persona no identificada. Pues los pobladores no salen del susto porque justo ayer hubo una balacera en esta misma zona donde tres personas que conducen mototaxis resultaron gravemente heridos. ¿Dónde nos encontramos exactamente aquí sin nombres y tanto hombres? En la aldea Yahuasire. Y cuéntenos, usted dice que ayer hubo una tirazón. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? No, la verdad no sabemos por qué, pero sí hubo una balacera en el despío. La mera entrada en el terminal de los mototaxis. Y dieron a tres muchachos. ¿Ellos estaban graves? Uno estaba grave, pero yo creo que dos ya los mandaron para la casa. Y luego se encuentran ustedes con este cadáver que está aquí. ¿Hay temor? Bueno, la verdad que aquí está caliente. Está demasiado caliente. Bien, esta es la versión de alguno de los pobladores de esta zona, porque la situación no es para menos, señores. Está caliente, dice. Supuestamente caliente, caliente no es que está, pero sí, ya empieza. Supuestamente a ver eso de las mototaxis ha de ser por el impuesto, imagina yo. Son muchachos honrados, humildes, que trabajan para acá, no les podría decir lo demás por qué. Bien, a la espera de que vengan las autoridades de la morgue del Ministerio Público y de la Fiscalía para identificar a esta persona que está en el interior de una sábana, un saco, aparentemente, y fue lanzado aparentemente en horas del mediodía.